¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamita linda de mi vida, lucerito de mi hogar, mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser. Hoy le canto a mi mamita, mamita mía, flores rosas para la reina de mi casita. Gracias Dios por bendecirme con mi mamita. Solo te ruego que cuides siempre a mi mamita. Mamita linda de mi vida, lucerito de mi hogar, mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser. Mamita linda de mi vida, lucerito de mi hogar, mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser. Mamita linda, yo te quiero mucho y pido al Señor que siempre te cuide y que nunca, nunca me falte tu amor, mamita. Mamita linda de mi vida, lucerito de mi hogar. Mamita linda de mi hogar, mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser. Hoy le canto a mi mamita, mamita mía, flores rosas para la reina de mi casita. Mamita linda de mi mamita, mamita linda de mi vida, lucerito de mi hogar, mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser. Mamita linda de mi vida, lucerito de mi hogar, mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser.